Como decía el querido colega y amigo Walter Zambade de la provincia de Santiago del Estero, nos estamos reencontrando con las delegaciones internacionales, siempre con ese mismo espíritu que nació hace décadas en los primeros intercambios, allá por finales de la década del 80, comienzos de la década del 90, cuando los países vecinos, las naciones libítrofes con festivales similares al Festival Nacional del Malambo que buscan fundamentalmente conservar tradiciones y construir nuevas posibilidades para el arte, comenzamos a hermanarnos y el tiempo de pronto nos puso en el medio, en este tiempo el famoso COVID-19. Volvimos al Festival Nacional del Malambo en el año anterior, en un festival con una menor cantidad de rubros, por ende, con una menor cantidad de participantes también, con una menor cantidad de días y en aquel enero del año pasado, muchos de ustedes inclusive ingresaban a este parque con barbijo. Teníamos al COVID todavía como una ingrata presencia, eso significó que no pudieran ingresar países limítrofes, artistas de delegaciones de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, con quienes nos hermanamos cada año. Y es mucho más que el aborde, porque también es la región, ya hemos contado, que anoche en la localidad de Montemais, esta noche en Escalante y mañana en Isla Verde, las delegaciones internacionales, en este caso de Uruguay, van a visitar a localidades de este trazo del sureste de Córdoba. Todo esto para decir, señoras y señores, que ese aplauso que ustedes van a soltar, que ese aplauso grande que ustedes van a entregar, es abrazo sudamericano, abrazo para el vecino país de Paraguay, que luego de un año de ausencia, viene con su arte, viene con sus costumbres, viene con sus tradiciones, en este camino de hermandad, entre el Festival Nacional del Malambo y el Festival del Tacuareé, el Festival de la Caña Dulce, en Guarambaré, en el vecino país de Paraguay. Un aplauso, viene en alto, para decir, aplauso es así, miren. Así se aplaude a los artistas que cruzan la frontera para acompañarnos, señoras y señores, Paraguay en el Festival Nacional del Malambo. ¡Gracias! 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 En un barrio de Asunción gente viene, gente va y está llamando el tambor la galopa va a empezar 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar luciendo el que cuadra, zarcillo de tres pendientes anillos, siete ramales y el rosario de coral galoperas baila tu danza hechicera ay galopera mueve tus plantas desnudas, siembreando la cintura de tu promesa de amor la morena galopera de las firpe indolatina hizo dos trenzas floridas y viste que fue y de guau sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo agua para el peregrino a la hermosa mitad cuñera y así sigue la función al compás de la galopa sonan alegres las notas desigentes del piscón mientras se oye el zumbido, el bombo y los platillos aquejándose el trombón y recogando el bambón y así sigue la función al compás de la galopera y así sigue la función al compás de la galopera soy tu ardiente soy azul dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor y así sigue la función al profundo ¡Gracias! 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 de honda nostalgia al recordar del Maguaré Guarambaré pueblo florido bello jardín muy arenda siempre por ti van mis suspiros Anderejé mandé a prensa para curar estas nostalgias quiero beber valía la pena ese aplauso claro que sí el vecino país es de Paraguay en este marco de la noche del día miércoles abrazando ahí mano a mano a nuestra gente, a nuestro público a nuestra platea es el primer paso por el escenario del más argentino de los festivales somos parte de un mismo semblante y lo compartimos aquí en el extraordinario arte de la danza y del canto renovemos ese aplauso para Paraguay claro que sí que lo sientan que se lo lleven en el alma en el corazón Paraguay que va a continuar con nosotros como la República Oriental del Uruguay y también el vecino país de Chile queridos amigos y ahí estamos vamos